El Hospital San Juan del Urigancho, bajo el liderazgo del director ejecutivo Dr. Pedro Silva Martel, celebra el Día de la Obstetra, en el cual se brinda el reconocimiento a la labor y constancia de los profesionales que se encargan de apoyar en el parto y alumbramiento a las mujeres. El 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Obstetra. En esta oportunidad queremos saludar a la Obstetra del Hospital San Juan del Urigancho, reconocimiento a su labor, a su gran labor que realizamos desde hace muchos años y que ha simbolizado parte importante del desarrollo de nuestro hospital. Sabemos de la importancia de la profesión, en el cuidado de la gestante, en la recepción del niño, en el nacer. La función de las Obstetras es muy amplia y es esencial en la vida de la mujer porque la acompañan en su embarazo, parto y puerperio. Gracias a este acompañamiento pueden llegar a conocer aspectos sociales, psicológicos y familiares de las embarazadas. Además, a través del trabajo en los centros de salud o maternidades, educan sobre la importancia de la salud sexual y la planificación familiar, contribuyendo de esta manera a la prevención del embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual y cáncer ginecológico. ¡Feliz día de la Obstetra del Hospital San Juan del Urigancho!